Hoy en nuestra sección en Que Va, les contamos que concluyeron ya oficialmente los trabajos en el túnel de Oriente. El concesionario entrega la obra, aunque la inauguración será el 15 de agosto. Recorrimos la tan esperada vía de 18 kilómetros y los túneles que la componen, para contarles qué encontraremos los usuarios cuando dentro de dos semanas la podamos transitar. Vamos con Fernando Cifuentes. Fernando, ¿desde qué punto nos saluda? ¿Qué detalles nos puede contar de esta mega obra? Buenas tardes. Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. Estamos disfrutando de una panorámica inédita de Medellín, a dos mil veinte metros sobre el nivel del mar, en el viaducto El Chivo, de la vía del ya terminado túnel de Oriente. El túnel de Oriente realmente es una vía de 18 kilómetros, nueve de ellos bajo tierra. El primer hito es un intercambio vial en Las Palmas. Yendo de aquí hacia allá, un intercambio vial completo en Baltimore, que tiene todas las posibilidades de giro. Es decir, si vienes de Río Negro puedes acceder al túnel, si vas de San Diego puedes acceder al túnel, y al contrario, si sales del túnel puedes también hacer todo tipo de giros. Después, hay un primer túnel como un abrebocas. Ingresa a un túnel de 780 metros de longitud, que lo llamamos el túnel del seminario. Es un túnel de circulación bidireccional. El paso por ese pequeño túnel permite llegar a una vía nueva que abraza la montaña oriental del Valle de Aburrá. Son cuatro kilómetros y medio en donde va a encontrar unos 10, 12 viaductos importantes. Esa vía también es bidireccional. Esta ruta inexistente deja ver una Medellín antes exclusiva para caminantes que trepaban estas lomas. Kilómetro y medio es de viaductos. Y después, el verdadero túnel. Son 8.300 metros bidireccional, pero que adyacente al túnel que ponemos en servicio, habrá otro túnel ya construido que se puede utilizar como vía de evacuación en caso de un accidente importante al interior del túnel. El túnel tiene una pendiente de 2.2 grados, monitores de gases de velocidad, túneles de ventilación cada 100 metros y galerías de escape. Cada 100 metros hay este tipo de ayudas tecnológicas, una señal que te conecta con el puesto de control en caso de cualquier necesidad dentro del túnel. Poste de auxilio fuera de servicio. Para montar los sistemas de seguridad se necesitaron 58 kilómetros de cables. Si tienes algún problema mecánico, una llanta pinchada, alguna cosa, cada 600 metros hay unos nichos de parqueo previstos para ese tipo de situaciones. Como en otros túneles, el de oriente tendrá emisora interna para entregar instrucciones al usuario. Hoy es el día de conclusión de las obras, pero ya hay algunas terminadas de lo que podría ser la segunda fase del túnel de oriente. Al lado del túnel ya está listo otro para una segunda etapa. La segunda etapa es revestir el segundo túnel, que hoy está excavado completamente, pero sin los acabados correspondientes, me refiero a revestimiento, iluminación y ventilación. Esa sería la primera parte de la segunda etapa que pretendemos emprender para primero quitar la bidireccionalidad del túnel. Que se complementaría con una doble calzada. Es un proyecto complejo hacer la segunda calzada de la vía de cuatro kilómetros y medio en superficie. Una vía difícil, de difícil construcción y lenta, porque es prácticamente puros viaductos. Después del túnel, hay una vía de casi un kilómetro hasta Sajonia para conectar con la doble calzada al aeropuerto. La inauguración está prevista para el 15 de agosto, con presidente a bordo. Mientras tanto, el concesionario está dando los últimos toques, los detalles coquetos de una vía que, sin dudas, enamorará a sus usuarios. Me despido desde el túnel de oriente. Continúen ustedes con más información. Fernando Cifuentes, hora 13. Cubrimiento total.